Muy buenas noches, ofrecemos excusas a nuestros televidentes por el inicio tardío de esta emisión. A continuación, veamos nuestros titulares. Tracto Mula fue incinerada en horas de la madrugada en el sector de la Cascajera en plena carretera nacional. Hombres encapuchados hicieron bajar al conductor y le prendieron fuego al vehículo. Conductores de paro de camioneros rechazaron actos delincuenciales en contra del gremio y siguen llamando la atención del gobierno nacional para poner fin al cese de actividades. Autoridades municipales, militares y de policía conmemoraron en Barranca Bermeca el grito de la independencia. Con un tedeum y la izada del pabellón nacional se rindió homenaje al histórico 20 de julio. Habitantes de Belén y Jerusalén desbloquearon la vía férrea luego de recibir la licencia por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI que da camino libre al proyecto de la construcción del Vox Culver en ese sector. Con una marcha desde la Uso Nacional hasta el Parque Camilo Torres se cumplió jornada de cacerolazo este miércoles en Barranca Bermeca. Reclaman de Ecopetrol la realización del proyecto de modernización de la refinería. Y en los deportes, Club Pipatones de Sosbol cumplió en el Estadio Joaquín Barros Machuca cuadrangular para recolectar fondos y viajar en septiembre próximo a la ciudad de Barranquilla a participar de un campeonato nacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Tractomula fue incinerada en horas de la madrugada en el sector de la Cascajera, en plena carretera nacional. Al parecer, hombres encapuchados hicieron bajar al conductor y le prendieron fuego al vehículo. Testigos del hecho aseguran que ese ocurrió hacia las 4 de la madrugada, momento que aprovecharon los desconocidos para interceptar el vehículo y quemarlo. Por fortuna, el conductor no se vio afectado debido a que los hombres, al parecer encapuchados, lo obligaron a despojar del carro tanque. Sí, a eso de las 03 y 50 horas se presenta el caso de una tractomula, el cual fue abordada por varios sujetos. Lo obligaron a bajar a la persona, de acuerdo a lo que él manifestó, y procedieron a incinerar esta tractomula. Esta tractomula, pues, cubría la ruta de Cartagena-Barranca de Hermeja. Venía a Cartagena, a Barranca de Hermeja, a proveerse de ACPM, pues, a tanquear el vehículo como tal. El hecho se presentó en el sector de la Cascajera, en plena carretera nacional, hasta donde llegó enlace en noticias y en diálogo con los habitantes aledaños al sector, manifestaron fuera de cámaras por seguridad que constantemente en esta zona varios son los vehículos averiados por paro camionero. Además, denunciaron inseguridad por constantes robos. En este momento, pues, la persona está denunciando el hecho y, pues, ya nuestra policía judicial, pues, entra a investigar cuál fue la situación para ver con los posibles autores de este hecho. De conductor, pues, el hombre está ileso, no le pasó absolutamente nada, solamente la afectación fue hacia el vehículo. Esta persona, como indiqué, ya está denunciando el hecho ante nuestra policía judicial, la SIJIN, y ya se inicia un trabajo investigativo para dar de captura, pues, con estos delincuentes. Inicialmente, pues, saber quién fue y posterior dar la captura. Lo cierto es que hoy se completan 44 días del paro camionero en Colombia y la incineración de la tractomula se da en pleno cese de actividades en este punto álgido del puerto petrolero. Hasta el momento no podemos afirmar que fueron miembros del paro, absolutamente, pero entonces sí estamos investigando, indagando a ver qué fue lo que pasó. La cascajera se ubica a pocos metros del sector del Boston, donde se concentra un grupo de conductores. Autoridades de policía sanen la investigación de lo sucedido, teniendo en cuenta que el conductor denunció este hecho. Y conductores del paro de camioneros rechazaron estos actos delincuenciales en contra del gremio de que sigue llamando la atención del gobierno nacional para poner fin al cese de actividades. La verdad, al frente al tema del tractocamión quemado, le quiero decir al pueblo barranqueño y a nivel nacional que rechazamos ese acto. Lo rechazamos porque nosotros estamos en una protesta pacífica y democrática donde estamos buscándole solución a unos problemas, no conocerle problemas a los compañeros. Porque es triste que una persona que esté pagando su vehículo, se lo quemen, porque con qué va a quedar. Estamos peleando para que el gobierno no nos robe nuestros vehículos y no va a ir a perder los quemados. Lo rechazamos, oportunamente ese hecho. Estas son las ruinas que están quedando a causa del paro camionero que se está viviendo en el país. El único culpable que hay en estos momentos es el presidente de la república, que no ha tenido en cuenta a la gente que lo eligió para subirlo a este puesto para que suba a hacer las fechorías que está haciendo y entregar el país en la forma que lo está haciendo. Den de Barranca Bermeja para todos mis seguidores. Afiliado a Cafaba, todos los martes del 19 de julio al 30 de agosto tienen descuentos en Jumbo Sencosud. Aprovechen las ofertas en carnes, fruber, electrodomésticos y artículos para bebé que tienen como afiliado a Cafaba. Y con una marcha desde el abuso nacional hasta el parque Camilo Torres se cumplió jornada de cacerolazo este miércoles en Barranca Bermeja. Reclaman a Ecopetrol la realización del proyecto de modernización de la refinería. Una jornada en defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja denominada cacerolazo fue la realizada este 20 de julio. La marcha partió de la sede nacional de la USU y concluyó en el parque Camilo Torres donde el líder sindical Freddy Pulesio tuvo la intervención central. Yo siento que en Barranca Bermeja, los pensionados, los camioneros, estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, poco a poco construir democracia, construir país. Pues el PMRB estará tan cerca o lejos de la manera en que nosotros reaccionemos, pero esto es una muestra de que ya estamos caminando la senda. Que lleguen compañeros de Bucaramanga a acompañarnos, que con los camioneros estemos en una consigna que es de fondo. El tema del precio de los combustibles, porque es que en el precio del combustible nos cobran 11.4 billones de pesos para el desarrollo de la malla vial nacional. Se roban la plata como se roban la de salud. Pulesio se mostró complacido por la respuesta a esta jornada en la que participaron pensionados de Ecopetrol que refienden su régimen especial de salud, maestros y camioneros. Le cuento que estoy como cuando mi papá me regaló mi primer juguete. Estoy feliz, feliz de ver el apoyo barranqueño, feliz de ver el apoyo de todas las gremiaciones en Barranca Bermeja, a nivel nacional pudimos ver el apoyo de las personas al gremio transportador. Quiero aclarar algo, el hecho que vengamos con banderas negras y con camisa negra no quiere decir que estemos apoyando un partido político, no quiere decir que estemos apoyando lo que diga el presidente Uribe, no señor. Le queremos decir que estamos en contra del maltrato que está viviendo el transporte colombiano. Perdimos un compañero en Duitama y nos duele, por eso estamos vestidos de negro. De acuerdo con el líder Pulesio, este tipo de jornadas continuarán anunciando una nueva marcha para el próximo 25 de agosto. Desde luego que vendrán otra, vamos para el 25 de agosto, vamos a celebrar y desde ya nos estamos preparando para celebrar los 100 años de Barranca Bermeja. A los 100 años seguro que todos le vamos a dar un buen regalo a Barranca, que es tener una refinería modernizada y noche aterrizada. Con arengas en contra del presidente Juan Manuel Santos, terminó esta jornada que se desarrolló en completa normalidad. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en enlace noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos, 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravillas Centro Comercial. La Organización Femenina Popular invita a la celebración de sus 44 años defendiendo la vida, el territorio y la paz. Este 21 de julio a las 8 de la mañana en el Hotel Pipatón. Informes al 620-0455. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en administrativa en contabilidad, instrumentación y automatización, seguridad vial y movilidad, y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners. Menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Gánece un televisor LexSansun en la quinta de Turcoroma y el parque. Por la compra de un tripac de crema dental Colgate más un tripac de jabón Protex. Participa en el sorteo de cuatro televisores LexSansun el 20 de agosto. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com. ESA, 125 años iluminando a Santander. Continuamos con más información en enlace noticias fin de semana. Autoridades municipales, militares y de policía conmemoraron en Barranca Bermeja el grito de la independencia. Con un tedeum y la izaba del pabellón se rindió homenaje al histórico 20 de julio. A las 7 de la mañana se dieron cita de la Iglesia Sagrada Corazón de Jesús. Allí con una eucaristía, líderes políticos, comunidad en general, fuerzas militares, de policía y la Armada Nacional comenzaron las actividades del aniversario 206 de la independencia de Colombia. Y a los barranqueños y barranqueñas seguirle pidiendo que apoyemos a las instituciones, que apoyemos el gobierno que hoy, más que nunca, sobre todo el gobierno nacional, está luchando por consolidar. En este espacio religioso se recordó la firma del Acta de Revolución en 1810, que se cumplió 63 años después. Hoy estamos conmemorando los 206 años de la independencia de Colombia. Estamos dando al pueblo esa alegría y ese acompañamiento que siempre durante esos 206 años el ejército y las fuerzas militares han realizado para que ellos estén en paz y en tranquilidad por todo el territorio nacional. Seguido a este acto se desarrolló otro de los principales en la plazoleta cívica Luis Pinilla Pinilla, donde se alzó de manera simbólica las banderas de Colombia Santander y Barranca Bermeja. Estamos pidiéndole a Todo Poderoso que nos dé la fuerza para que el señor presidente y su equipo de negociación pueda sacar adelante este proceso. Y ahora, si nos toca salir a buscar ese, apoyar ese referendo, hacerlo porque la paz es importante y la reconciliación es muy importante, más en una fecha como hoy que precisamente se dio la libertad de nuestro país. Por paro camionero que se vive también en Barranca Bermeja no se realizó el tradicional desfile del 20 de julio. En otras noticias, habitantes de barrios Belén y Jerusalén desbloquearon vía férrea luego de recibir la licencia por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que da camino libre al proyecto de la construcción del Vox Culbert en el sector. Luego de varias horas en la que permaneció obstaculizada la vía férrea que atraviesa ese sector de la Comuna 3, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI les envió a estos habitantes los permisos requeridos para que el municipio pueda continuar con obras del Vox Culbert en esta zona y así acabar con los problemas ambientales y de inundación que según los residentes por años han padecido. Sí, en estos momentos ya no habrá excusa para terminar la obra que se inició. Aquí lo que más grave es el Vox Culbert que hay de aquí entre la línea férrea y eso es lo que queremos. Ya el documento lo tenemos y ahora es pedirle a la administración, al señor alcalde, que se ponga la mano en el corazón y que cumpla, que verdaderamente nos mande ya a mirar cómo hacemos este trabajo, porque usted puede observar la problemática que tenemos, el peligro que hay para los niños, que si Dios quiere, no Dios quiera, Dios hoy llueva, la inundación va a ser más grande. La preocupación de esos residentes se acrecienta en cada jornada de lluvia, pues sus viviendas se inundan teniendo en cuenta que aquí se estancan aguas negras que rebosan cada vez que llueve. Bueno, la verdad nos llegó el permiso de la infraestructura a nivel, el permiso que faltaba de la línea férrea para poder terminar el Vox Culbert. Nosotros estamos aquí uniéndonos a esta propuesta porque es que este problema es un problema, no solamente Belén, es un problema que nos daña a todos los barrios de la comuna, tres, Belén, Santa Isabel, Ciudad de la Vipadón, y sabemos la problemática tan grande que sufren estas personas cuando, estas familias cuando llueve o medio, nada más que lluvia, tienen que correr a levantar sus cosas. Con beneplácito recibieron los habitantes de esta zona la respuesta de la ANI, que esperaban desde hacía más de seis meses. Es difícil, pero fíjese que esto obedece a la falta de voluntad política, tanto de la administración saliente como la actual, porque es inconcebible que después de siete meses no se haya podido por la vía administrativa obtener este permiso, que se haya acudido a las vías de hecho es lamentable, pero la voz del pueblo es la voz de Dios y gracias a Dios se pudo conseguir el permiso de la Agencia Nacional de Infraestructura. Los habitantes esperan ahora que el gobierno actual no tenga excusa para adelantar el proyecto que se adjudicó en la pasada administración con el crédito y que tiene un costo de 3 mil millones de pesos. Gobierno municipal se refirió ante este anuncio. ¿Esperan socializar prontamente con las comunidades este proyecto para la comuna 3 de nuestra ciudad? Respecto al permiso dado por la ANI, sí, ayer la Agencia Nacional de Infraestructura nos otorgó el permiso para la intervención de la vía férrea. Lo que nos sigue ya son cuestiones administrativas que tienen que ver con la compra de una póliza como beneficiario la ANI y ellos nos la aprueben para poder arrancar otra vez las obras, reiniciar las obras. Vale aclarar que esto es un contrato que recibimos suspendidos, que no pudimos reiniciar por la falta de este permiso, ya a través de varias gestiones que se realizó con la Agencia Nacional de Infraestructura, el día de ayer lo pudimos conseguir y ya pues esto ya nos está dando una luz verde para después de aprobar las pólizas poder reiniciar las obras y así culminar la construcción del Boskulber. Nosotros la semana entrante ya estaremos presentando esas pólizas a la ANI y la idea es que ellos nos la aprueben entre 3 a 4 días, fue lo que nos informaron y de esta forma inmediatamente ya nosotros reiniciamos las obras. Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%, matrículese ya. Después de la pausa regresamos a Enlace Noticias con Información Deportiva, ya regresamos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. La Organización Femenina Popular invita a la celebración de sus 44 años, defendiendo la vida, el territorio y la paz. Este 21 de julio a las 8 de la mañana en el Hotel Pipatón. Informes al 620-0455. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos, y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente, afiliado Cafaba. Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El Whatsapp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Continuamos con la información deportiva. El club y patones de softball cumplió en el estadio Joaquín Barros Machuca cuadrangular para recolectar fondos y viajar en septiembre a la ciudad de Barranquilla a participar de un campeonato de esta disciplina. Desde las 10 de la mañana comenzaron las competencias en la categoría amateur entre los cuatro equipos participantes. Gigantes Sur Sur, Yankees, Pipatones y Redsos. Muy contentos, muy contentos porque nosotros somos un equipo en formación. Es el primer campeonato que organizamos nosotros como club y es el primer semestre que estamos jugando. Entonces pues ya se ven los avances, el progreso del equipo. Y lo importante, la integración tanto de nosotros como la de familia. Y queremos que la demás gente siga asistiendo aquí al softball en Barranca Bermeja. La iniciativa recreativa busca, según los coordinadores del club y patones, recolectar recursos económicos para así poder representar a Barranca Bermeja en un cuadrangular nacional en Barranquilla en agosto próximo. El día de hoy tenemos sancocho, carnazada, empanadas, bebidas y diferentes actividades. Tenemos también parranda, vallenata. Todo esto con el fin de recoger fondos para nuestro club. Nuestro club ha sido invitado a varias ciudades como Puerto Wilche, Bucaramanga. En esta ocasión estaremos en Barranquilla. El domingo se jugará a las 10 de la mañana la gran final de esta competencia y se conocerá a los ganadores que serán premiados con dinero en efectivo. Los ganadores de este encuentro jugarán la final del día domingo, que también están cordialmente invitados la comunidad de Barranca Bermeja y el gremio de softball de Barranca Bermeja. Y también tenemos eventos, ella también habrá sancocho, bebidas, música, etc. Y obviamente con el patrocinio de Inderva y la alcaldía municipal y obviamente todo el equipo de softball de Barranca Bermeja. A primera hora del juego en el Joaquín Barros Machuca, Pipatones derrotó a Yankees 6-5. Y se abrieron fronteras para partido de Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga este sábado 23 de julio en el Daniel Villa Zapata. Autoridades hablaron de novedades para este compromiso en materia de seguridad e ingreso de asistentes. Los niños entre 10 y 15 años de edad cancelarán el ingreso al estadio. La entrada a zona oriental será de 10 mil pesos, mientras que en occidental de 15 mil. El secretario general Diego Acosta ratificó que los menores entre 5 y 10 años que vayan acompañados de sus padres y con sus respectivas identificaciones no pagarán entrada. Esto para garantizar que el fútbol se convierta en la ciudad en un escenario de paz y no de violencia. La idea de que debe haber apertura de fronteras en nuestra ciudad, porque el fútbol en nuestra ciudad es una fiesta, porque vienen las familias a verlo y porque rechazamos de tajo cualquier delincuente que venga vestido de un equipo de fútbol. Por eso le pedimos hoy a la Policía Nacional, como en el partido anterior con Atlético Nacional, que esfuerce todos sus hombres para que controlen la seguridad de todos los barraqueños, no solamente los que vienen al estadio, sino todos los que vienen a la fiesta del fútbol. La apertura de fronteras se determinó hoy en una intensa reunión que concluyó que hinchas del Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera podrán entrar libremente al Daniel Villazapata, pero bajo una estricta logística de seguridad implementada por la Policía Nacional. Una vez más se mantiene la política del equipo Alianza Petrolera, los niños de 5 a 10 años entran gratis con su identificación, pero adicional a eso hoy tenemos una noticia nueva del equipo Alianza Petrolera y es los niños de 10 a 15 años en la entrada occidental tendrá un costo inferior, que son 15 mil pesos, y en oriental 10 mil pesos. Hinchas de Leopardos y Aurinegros destacaron los acuerdos y se comprometieron a velar por el buen comportamiento de las respectivas barras. Excelente que la verdad la comisión completa, o sea, hubo unanimidad en la decisión, entonces positivo la verdad, en ese sentido. Eso es, el fútbol es fiesta, es paz, y eso es lo que nosotros buscamos. Dominio Aurinegros es una barra social, no es una barra brava, mal llamada brava, sencillamente somos gente que amamos el equipo, somos verdaderos hinchas, lo amamos en las buenas y en las malas, y venimos a disfrutar de este espectáculo. Lo cierto es que pese a aperturas de fronteras, la ciudadanía espera que hechos bochornosos como los presentados el pasado 21 de marzo por la Liga Águila 1, no se vuelvan a repetir, para que el clásico santandereano sea un espacio para disfrutar en familia y amigos. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en enlace de noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. ¡Contáctenos! Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes. Y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De cinco a la mañana, seis de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a uno. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte y las Tablas, baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Estornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Continuamos con más información. La información se realizó con un desfile en la celebración del aniversario del barrio 20 de julio. Hasta allí llegamos por solicitud de la comunidad, quien lo hizo por medio de WhatsApp, de enlace a televisión. Nuestra periodista Neila Cosio estuvo en el lugar de la información. Adelante, Neila. Buenas noches. Pues así es, les contamos que hace pocos minutos aquí en la Polideportiva del barrio 20 de julio, un barrio que le hace honor a esta fecha importante para Colombia, pues se culmina con un desfile de siete niñas de este sector que hoy han decidido unirse en compañía de la Junta de Acción Comunal y de líderes para conmemorar y homenajear, por supuesto, este sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Marpin Roa, la están viendo ustedes en pantalla, ha sido la encargada de coordinar logísticamente el talento que se esconde aquí en este sector de Barranca Bermeja. Marpin, bienvenida en las noticias y hoy un balance general de este reinado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aceptar la invitación. Agradecida con la colaboración de los padres, con los niños, porque de verdad pensamos que esto no iba a salir a flote. Pensamos que después de cuatro años atrás no se iba a volver a hacer el reinado y gracias a Dios y con el apoyo de toda la comunidad del barrio 20 de julio se hizo valer. Bueno, son siete participantes. Aquí se escoge la reina que va a representar a Barranca Bermeja, señorita Barranca Bermeja, niña Barranca Bermeja. Aquí se escoge reina, virreina y la princesa. La reina del barrio, la princesa y la virreina. Son las tres candidatas y esperamos hacer partícipes también del reinado del petróleo. Bueno, Marpin, ha sido un trabajo bastante duro y que han ustedes luchado en este sector para poder volver a revivir este tipo de actividades en el barrio 20 de julio. Sí, la verdad sí, siempre ha sido duro porque las mamás ya no confían de que no, eso no va a salir, eso no va a asistir gente, pero yo siempre les decía, con Dios hay que estar y de la mano de Dios agarrados, ahí vamos. Bueno, Marpin Roa, gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias 37 años. Cumple hoy entonces el barrio 20 de julio y aquí hemos llegado justamente por solicitud de la comunidad que nos escribe a través del WhatsApp. Pues es la información que por el momento tenemos, les informa para Enlace Noticias, Neila Cosio con la cámara de Luis Ángel Flores. Neila, oportuna después de sus mensajes que llegan al WhatsApp de Enlace Televisión. Y Maravillas Centro Comercial ofrece a sus clientes descuento de hasta el 70%, ofertas disponibles desde el 20 de junio hasta el 30 de julio, solo en Centro Comercial Maravillas. Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Por el momento, antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, electroferia, ilumina tu vida. Nos vemos mañana, seis en punto de la mañana, en Enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Que tengan una feliz noche. Nos vemos en un comentario. Nos vemos en un comentario. Minuzia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.